Muy bien, Julián, gran abrazo para vos. Es cierto, comenzamos a repasar todos los goles de la vigésima octava fecha del Campeonato de la Primera B Nacional. Aquí hay gol de Huracán, Mauro Milano, para poner el 1-0 frente a Ferro después de cabeza. El grandote Osvaldo Miranda ponía el 1-1 definitivo. Ya estamos en Florencio Varela para ver la victoria de Defensa y Justicia 2-1 sobre Gimnasia de Jujuy. Matías Díaz abría la cuenta para el Aicón. Alejandro Del Horte, el flaco de Cabildo, empataba para el equipo Jujenio. Y Gabriel Martínena, a 11 del final, así de esta manera anotaba el segundo y la victoria para el Aicón. Nos vamos a Tucumán para ver la gran victoria de Quilmes en el debut de Omar de Felipe como entrenador. Facundo Diz, el primero de los goles para el equipo cervecero. El segundo llegaba por Miguel Caneo, lindo gol de Caneo también. El tercero será de Pablo Vázquez, un exatlético tucumán que le marca a su ex-equipo precisamente. Y el cuarto, otra vez, el mismo, un viejo conocido, Pablo Vázquez, para poner el 4-0. Nos vamos a Mar del Plata ahora para ver la victoria de Aldo Sibi, 1-0 frente a Deportivo Merlo. Ricardo Villalba, a 14 minutos del final, le daba la victoria al equipo de Quirós. Ya estamos en la cancha de Vélez para ver el triunfo de Atlanta, Batacaso. Le ganó 1-0 a River con gol de Lorefice. Ahora vemos la victoria de Almirante Brown en Paraná, 2-0 sobre Patronato. Diego Cisterna abrió la cuenta para el equipo de Junta. Y después en Mauro Marrone anotó el 2-0 definitivo. Estamos en San Juan en el estadio del Bicentenario para ver el empate con Desamparados y Brown de Madryn. David de Troco abrió la cuenta para el equipo San Juanino para poner el 1-0. Y después Leandro Benítez empató para el equipo de Brown de Puerto Madryn. Va Castillejo señores, va el goleador de central, frente a Taborda, Castillejo. ¡Gol! ¿El de central? ¡Gol!